Madonna resucita su biopic Who's That Girl. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Paco Torres y entramos directo con la información. Madonna, la indiscutible reina del pop, ha revivido el proyecto del biopic sobre su vida, titulado Who's That Girl. Este emocionante proyecto que había sido cancelado en enero de 2023, tras varios años en proceso, vuelve a estar en marcha. Madonna compartió la noticia en su cuenta de Instagram, publicando fotos suyas trabajando en el guión con una máquina de escribir. En una de las imágenes se puede ver una línea tachando el título, M Untitled, revelando así el nuevo título del proyecto, Who's That Girl, igual que la película y el álbum que lanzó en 1987. El filme autobiográfico fue descartado de los planes de Universal Pictures a principio de 2023, aunque no se dieron detalles concretos sobre los motivos, la cancelación coincidió con el anuncio de The Celebration Tour, una gira de 65 conciertos para celebrar los 40 años de carrera de Madonna. Madonna había anunciado por primera vez la película en 2020, conscribiendo el guión inicialmente con Diablo Cody, que escribió Juno, y luego con Erin Crecida Wilson, que hizo La Chica del Tren. Además, Madonna también planea dirigir la película. Esta no es la primera vez como directora, ya que había trabajado en películas como Obscenidades y Sabiduría y Wallis y Eduardo, el romance del siglo. La actriz seleccionada para interpretar a Madonna es Julia Garner, a quien vimos en Ozark, y fue elegida tras un intenso proceso de casting supervisado por la propia Madonna según Entertainment Weekly. A pesar de los contratiempos, Julia Garner sigue comprometida con el proyecto y es muy probable que podamos verla interpretar icónicos hits como Dica Virgin y Vogue en la gran pantalla. Este regreso de Who's That Girl promete ser una celebración épica a la vida y obra de Madonna, por supuesto, ofreciendo a los fans una mirada íntima a los inicios y a la trayectoria de una de las figuras más grandes de la música pop. ¿Creen que esta película sí se realice? ¿Has visto películas dirigidas por Madonna? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine, debes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.